¿Qué tal mis amigas y amigas de Yoto? ¿Estás en Fat Videos y estás haciendo otra cápsula con tu amiga Fabi? Mira, de hecho te presento mi chicharrón en guisado rojo con papita Mira, chicharrón prensado, casi está seco con la papita Para que puedas hacer tacos de guisado De este lado tengo un suculento arroz, mira, rojo con verdurita Y te voy a enseñar cómo vas a hacer estos tacos de guisado Para tu familia De hecho, aquí ya tengo unas tortillas Vas a agarrar tantito arroz rojo Se lo vas a poner a tus tacos Fíjate Y después agarras tu chicharrón prensado, bien rico Y le pones a tus tacos, mira, está excelente, con papita Ajá, mira, qué rico Qué rico, mira Te los presento Estos son los tacos de guisado con arrocito y chicharrón prensado Miren Acuérdate que estás haciendo otra cápsula con tu amiga Fabi Los invito a que escriban a mi canal Soy un corazón rojo de fondo negro Ajá, en cada video, en el margen izquierdo En el margen inferior derecho Hay un corazón rojo de fondo negro Dale like, suscríbete Anímate, manda tu manita arriba Mándame tu comentario Acuérdate que siempre le debes de dar a tu familia algo suculento Algo de buen guiso, algo sabrosito Ajá Y mira, este arroz se ve suculento Es arroz rojo con chile cuaresmeño Ajá Y puedes hacer tus tacos de guisado Que le pongas tantito arroz rojo Y tu chicharrón en salsa roja con papita Mira, qué ricos Acuérdate que estás en FADVideos Y estás aprendiendo otra cápsula con tu amiga Fabi Los invito a que escriban a mi canal Soy un corazón rojo de fondo negro Ojalá que tengan bonita semana venidera Les deseo felicidad Les deseo tranquilidad Quítense el estrés Y si van a hacer las cosas Acuérdense que hay que conectar Mente, cuerpo y alma y corazón Ajá Eso les desea su amiga Fabi Miren Qué rico está este chicharro Vean Está suculento Bueno Nos vemos hasta la próxima cápsula Que estén muy bien Bye